Música ¿Me podrías decir por dónde retomó la huella? Sí, el cauce del río, hasta llegar a la quebrada. Ahí los va a encontrar. Música Por eso ustedes tienen que estar siempre donde mis ojos las vean. Por ustedes soy capaz de acriminarme. No me importa nada, al diagulo fiero que tenga que enfrentar. Lo que tenga que enfrentar. No los veo en buen estado, niña. Mirate que usted hace rato que no duerme bien. ¿O me equivoco, Manolito? ¿Qué te has creído, muerto de hambre? ¿Que venía a juzgarme a mí? ¿Ah? Pucha que se extraña la luz María, ¿no es cierto? Sí, hermanita. Yo me la paso soñando nomás con ella. Yo no sueño con ella. A mí se me parece de vera. No puede ser. No puede ser. Siguen aquí. No puedo ser. No puede ser. No puedo ser. No puedo ser. ¿Vas a ver el diablo Bordejo? Tranquilo ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Acaso te dio un ataque conciencia? ¿O será que vos sabías algo que el paicha y yo no sabemos? Único que va a pasar aquí, Manolito, es que vamos a ir los tres por esa puta veta ¡No te muevas mierda! En la vida más vale dejar huellas y no hay heridas mortales ¡No te muevas! ¡No te muevas! Si no te muevas el aumento del Свad Gencomố Havingости Desde el drive El drive El drive